Música Hola amigos del canal random Hoy os traemos una de las mejores películas de 2017 Estamos hablando de... Y eso Dentro vídeo Billy está enfermo y construye un pequeño barco para su hermano Georgie Barco que sujeta con la mano Pero ya no lo tiene en el cambio de plano También vemos que su hermano había dibujado una carita en el cristal que también desaparece Pero cuando va a buscar la parafina ¡Vuelve a aparecer la cara! Georgie está muy pendiente de cómo su hermano Billy aplica la parafina al barco De hecho está pegado a él Y con el brazo por encima del hombro Con lo que no entendemos por qué ahora están separados ¡Alguien huele mal! Georgie se golpea la cabeza y el barco se aleja cayendo por el alcantarillado Pero lo tiene Pennywise Que ahora además también tiene su brazo Aquí vemos varios problemas Vemos que tiene los brazos apoyados y la cabeza casi dentro de la alcantarilla Cuando en realidad está más alejado de ella También vemos que tiene la mano apoyada en el borde ¡Pero luego la mano no está ahí! Pasamos de 1988 a 1989 Donde el siguiente personaje que conocemos es Mike El cual es incapaz de sacrificar a un animal Como él no puede le sueltan un discurso Mientras vemos que apunta con su mano izquierda ¡Pero sorpresa! Ahora la mano es la derecha ¡Es que no me lo creo tío! ¡Pero cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Beverly está encerrada en el baño de chicas Mientras llegan las matonas de turno Que vacían sobre ella una bolsa llena de agua y basura La chica estaba fumando y apaga el cigarrillo que tenía en la mano derecha ¡Pero ahora la mano es la izquierda! ¡Sed más originales y no repitáis los errores! ¡Roba peras! Nuestros amigos también sufren las consecuencias de los matones Tanto de Henry como de Rubius de Aliexpress ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya van tres errores iguales seguidos! Bauer se agarra la mochila de Richie con su mano izquierda Y al cambio de plano la está agarrando con la derecha ¡Existe la dislexia de manos! ¡¿Cómo se explica esto?! Beverly conoce a Ben El cual es un poco torpe Además de ponerse nervioso ¡Y es hora de que Beverly conozca también la... ¡Cadena de errores! Beverly le habla a Blen y esta se gira Pero vemos que se gira dos veces Además del doble giro Vemos que el brazo de Beverly ha cambiado de posición Beverly abre el anuario con su mano izquierda Pero ahora la mano no sujeta la tapa Sino que está debajo Cuando va a firmar se deja la tapa del boli en la boca Pero vemos que ha desaparecido o se lo ha comido Para volver a aparecer mágicamente También vemos que escribe en la parte de arriba Pero en realidad está escribiendo en el centro Pues ahora es arriba y a la derecha No da su una chata Ben pone el anuario a la izquierda del molino Pero ahora aparece a la derecha porque Ben también se equivoca ¡Por el amor de Dios! Creo que es la cadena de errores más larga de la historia del canal Luego hay gente que dirá que esta película no tiene errores Bill le muestra a su padre la teoría de dónde puede estar Georgie Pero el padre le insiste en que está muerto Al llegar Bill su padre estaba jugando a ser carpintero Y digo lo de jugando porque vemos que la pata de la mesa cambia de colocación entre plano y plano Mike anda con su bici de reparto y ve algo que parece una alucinación Yo también alucinaría si viera que aparecen y desaparecen cartones en la misma escena Al igual que Mike, Ben también ve a eso Y eso que veo yo es que los libros que están amontonados han cambiado Henry quiere escribir su nombre en el cuerpo de Ben Ya que no lo había escrito en su anuario Y el pobre Ben venía de escribir una carta para Beverly La cual vemos que cambia de mano Bill encuentra una zapatilla en un túnel de desagüe Pero Ben les interrumpe tras huir de Henry y sus colegas matones Richie empieza a bromear tanto que el palo y la zapatilla que lleva se intercambian de manos Al llegar a su casa Beverly se encuentra con su padre Al cual parece tenerle mucho miedo El abusador le pone una mano sobre la mejilla y el cuello Pero al cambiar de plano también cambia el lugar Lo mismo pasa unos segundos después Donde desaparece la mano que tenía tras su cabeza Richie comienza a registrar la mochila de Ben Y encuentra el trabajo de investigación que estaba realizando Acerca de las muertes y desapariciones en Derrick Lo primero que agarró con su mano izquierda Fue la postal que había escrito a Beverly Que ahora sostiene con dos manos y la tiene al revés Ninguno se salva A todos les pasan cosas extrañas y esta vez le toca a Beverly La chica se había ido al baño a leer una postal que encontró en su mochila La cual sostiene con las dos manos Pero al cambio de plano solamente con una Bill también tiene su particular encuentro con Pennywise y sale huyendo Bill se había despertado por las gotas de agua que caían sobre su cuaderno Estropeando el dibujo de Beverly Aunque vemos que el borrón está en sitios distintos Henry, los malotes del barrio están dándole una paliza a Mike Pero llegan los perdedores y comienzan a tirarles piedras de corchopamp hasta que les derrotan Y vamos con otra Cadena de errores Parte 2 Richie se pone a dar vuelta alrededor de ellos y Eddie se apoya con la mano en el sillín Luego la tiene en el manillar de la bici La primera pedrada viene por la izquierda del plano Pero todos miran al lado contrario desde donde vino También podemos ver que este plano ha sido rodado en otro momento y con un croma Es por eso que luego están en posiciones distintas Eddie tiene el pelo mojado durante el intercambio de piedras Pero luego lo tiene más seco que la calva del pimpineelo Los perdedores realizan una incursión en la casa donde se oculta eso Pero finalmente terminan huyendo y Eddie se lleva un brazo roto de recuerdo Eddie se lo fracturó al caer sobre una mesa que se rompió por completo Pero luego podemos ver que media mesa sigue en pie ¡Realismo! El padre de Beverly descubre la postal con el poema de Ben E intenta abusar de ella y aunque consigue escapar se encuentra con Pennywise Cuando se encierra en el cuarto de baño Vemos que agarra una especie de trapo con la mano Pero ahora ya no sujeta nada Y además tiene la mano en otro lugar Los perdedores van de nuevo a la casa para rescatar a Beverly Y cuando van a entrar vemos que Eddie se teletransporta mágicamente entre toma y toma Stanley se despista del grupo y Pennywise está a punto de acabar con él Mientras el chaval sigue histérico Vemos que aparece una vara de hierro en la mano de Mike Bill encuentra a Beverly pero no consigue alcanzarla También ve a Georgie y decide ir tras él Antes de saltar vemos que se cuelga el cinto con la pistola Pero aquí vemos que no se la ha colgado En cambio ahora sí ¡Lo hizo un payaso! Al final como ya no le tienen miedo le pegan una paliza al payaso y este huye Y tras el beso la chica se confunde con sus manos para regalarnos el último error Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? ¡Toma vengadores! ¡Y oh puta! ¿Qué te pasa Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random ¿A dónde le tengo que dar Carl? ¡Papá! ¡Dale a la campanita! Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Yo ya no sé cómo decirlo Se transforma en un payaso calvo ¡Un payaso calvo! Es la encarnación del mal Y se encarna en un calvo Yo ya más alto no lo puedo decir ¿Por qué no me hacéis caso? Los calvos están conspirando para destruir el mundo Recordad que si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y si no conocías el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!